Versículo 7 Estas palabras dijo el apóstol Pablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltases medidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me bofeteé para que no me enaltezca sobremanera, te damos gracias mi Dios, gracias Padre Celestial por tu grande amor, por tu inmenso amor, por tu bondad gracias Padre porque eres fiel, por tu inmenso bondad eterna infinita Señor, te pedimos sabiduría, revelación abundante para que tu palabra Señor pueda dar fruto en nuestros corazones en el nombre de Jesús, esta palabra que sea sembrada en nuestro corazón y de fruto abundante Espíritu Santo te pedimos tu dirección, tu guía, tu eres nuestro maestro, nuestro mejor amigo tu eres el amor de mi vida Espíritu Santo lo más hermoso que he conocido aquí en la tierra en el nombre de Jesús, gracias 2 Corintios capítulo 12 en el versículo 7, ya lo tiene y para que la grandeza dijo el apóstol Pablo de las revelaciones no me levantara desmedidamente o me exaltara me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero del diablo que me bofeteé para que no me enaltezca sobremanera, prácticamente estamos concluyendo este tema que ha sido muy importante muy importante porque este tema va a traer mucha libertad a personas que nos escuchen a través de internet que en un momento dado puedan ver los videos, escuchar los audios de nuestra página, ellos van a ser libres libres de los problemas de ataques del diablo en el sentido de enfermedades incurables por los cuales sabía usted que han muerto muchísimas personas por este tipo, por este tema más bien de la guijón de Pablo y han muerto muchos que son estudiosos de la Biblia es lo peor del caso o sea es el dolor todavía más grande que hay entonces fíjese bien no importa que no, que pasen por medio de la cámara no importa gracias vamos a editar este video para que no sale esa parte así es que según de Corintios 12 7 dijo el apóstol Pablo estas palabras y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera te fíjese bien es importante entender este tipo de temas tan trascendentales es importante entender estos temas trascendentales está captando el texto bíblico ahora si lo entiende lo puede comprender un poco mejor el texto bíblico según de Corintios 12 7 ahora si lo podemos comprender un poco mejor verdad si lo leye si lo hubiéramos leído así sin entenderlo sin examinarlo sin escudriñarlo dijo el apóstol Pablo para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera así nada más si lo leemos literalmente creemos que por el aguijón fue dado para que Pablo no se creyera mucho verdad o no fuera soberbio por la revelación que le dio Jesús en el tercer cielo a simple vista segundo a simple vista este texto bíblico si no lo escudriñamos podemos llegar a entender que el apóstol Pablo el problema que tenía en su carne o en su cuerpo era un problema de enfermedad verdad si así si lo leyeramos nada más a simple vista pero por ahí hay textos bíblicos que mal interpretan por ejemplo segundo de Corintios capítulo capítulo 11 mire fíjese como dice en el versículo 29 en la misma hoja por ahí está segundo de Corintios 11 29 dijo el apóstol Pablo en la traducción Reina Valera 60 quien enferma y yo no enfermo o quien se le hace tropezar y yo no me indigno es decir Pablo aparentemente en una traducción está diciendo quien enferma y yo no enfermo alguno de ustedes trae otra traducción de ese texto bíblico 11 29 de 2 Corintios como dice ese texto bíblico quien es débil sin que yo sea débil dice verdad quien es débil fíjese la palabra enfermedad se traduce como debilidad ya no se traduce como enfermedad sino debilidad y usted se preguntará oye pero muchas personas que creen que la hija de Pablo era una enfermedad agarran ese texto bíblico ¿sabe usted? ¿cuál otra traducción hay? ¿pero qué traducción es? nueva versión internacional ¿qué es lo que dice la nueva versión? cuando alguien se siente débil yo no comparto su debilidad fíjese o sea está ah bueno si es la que traduce como enfermedad ¿verdad? pero la biblia no versión internacional ¿cuál es? ¿qué traducción es esa? ¿la que traduce usted? la biblia de las américas dice quien es débil sin que yo sea débil o sea habla en lugar de enfermedad traduce como enfermedad ¿qué pasa si la mayoría de las personas o estudiosos de la biblia hubiesen agarrado tanto la biblia de las américas como la nueva versión internacional ¿qué hubiera pasado? no creyeran que el apóstol Pablo hubiese estado enfermo ¿verdad que no? no porque estaba hablando de debilidad física más no de enfermedad es una cosa muy diferente una persona puede estar débil porque a lo mejor trabajó todo todo el día en el sol un ejemplo ¿no? llega la tarde ¿qué pasa? está débil cansado pero eso no significa que esté enfermo ¿verdad? es importante entender esos textos bíblicos por eso decíamos el día de ayer en la plaza Tapatía que la biblia no se escribió en español si le decíamos a las personas ¿verdad? sin embargo por ahí se paró uno enfrente haciéndonos el fuchi porque dije que Dios no castigaba con enfermedades y así no vamos a encontrar personas pero no vamos a encontrar otros que reciban la palabra bien ¿verdad? la mayoría la recibió bien excepto uno que otro que estudió la biblia pero la estudió solamente en una traducción y no tuvo la luz para él entender que Dios no era el castigador al contrario Dios era el sanador entonces es importante entender que la hija de Pablo no era una enfermedad de los ojos no era un problema de un cáncer no era problema de un diabetes no era problema de ningún tipo de enfermedad física sino más bien era una debilidad estamos de acuerdo ¿verdad? pero era un mensajero de Satanás que usaba ¿quién? así como utilizó una vez al apóstol Pedro fíjense el mismo diablo utilizó a Pedro que Jesús le dijo ¿qué le dijo? cállate o aléjate de mí Satanás algo así le dijo ¿no? porque no pones tu mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres o sea era el apóstol Pedro llevándose haciéndose llevar por un sentimiento humano eso es lo que le quería decir Jesús oye por tu sentimiento humano dejas que Satanás te use para que a través de tu sentimiento yo no tenga que morir para salvar a la humanidad entonces vamos a continuar ¿cuál realmente era el estorbo o el aguijón del apóstol Pablo? vamos a ver unos textos bíblicos ya habíamos visto algunos pero el día de hoy vamos a analizar otros muy importantes fíjense vamos a Josué capítulo 23 para dar un simbolismo más para dar un simbolismo más de lo que representaba un aguijón en sentido figurado o en sentido metafórico como se le quiera llamar sino en sentido real no en sentido literal Josué capítulo 23 por ahí están después de Levítico números de Toronomio Josué ¿ya lo tiene? Josué 23 en el versículo ahorita le digo el versículo Josué 23 en el versículo 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 12 Josué 23 12 porque si no si os aparta apartareis y os unieres a lo que resta estas naciones vamos a leer vamos a leer un poquito desde el 11 vamos a leer era un mensaje de exhortación de Josué que Dios le daba a través de a través de Josué le daba un mensaje de exhortación al pueblo de Israel fíjense cuando si saben que Josué fue el que pasó al pueblo de Israel a la tierra prometida ¿verdad? ¿si han escuchado? bueno entonces Dios le dio esta recomendación a través de Josué al pueblo de Israel para que no hiciera algunas cosas versículo 11 dice guardad pues con diligencia vuestras almas guardad es algo que significa que usted cuide su alma para que amen a Jehová vuestro Dios guarden su alma para que amen a Jehová vuestro Dios porque si os apartareis y os unieres a los que a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertareis con ellas matrimonios mezclándose con ellas y ellas con vosotros sabéis dice el versículo 13 que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros sino que os serán ¿por qué? por lazo por tropiezo y luego ¿qué más utiliza? por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcan de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado fíjese bien como utiliza la palabra que si iban a hacer espinas a los ojos de ellos los moradores ¿verdad? así como también dicen números esto es cuando habla Dios de que iban a hacer espinas en sus costados iban a hacer este azotes a sus costados y espinas en sus ojos no se refería literalmente a que iban a agarrar una espina para picarle sus ojos pues si me explico sino que iban a hacer un estorbo para que ellos dejaran de adorar a Dios o de creer en Dios al momento de unirse en matrimonio ¿qué tiene de mal unirse en matrimonio? en este caso Israel con otros pueblos la idea era por ejemplo si un hombre se casaba con una moabita por ejemplo o una filistea que a lo mejor y se dieron varios casos de que el Israel se unió en matrimonio con otras mujeres el caso muy claro fue Salomón si se ve que Salomón se casó con egipcias se casó con muchísimos y sabe lo que pasó con Salomón al final de sus días empezó haciéndoles templos empezó haciéndoles lugares de adoración para que adoraran a demonios de esas mujeres imagínense o sea realmente lo que sucede es que se desvían del camino y dejan de adorar y de creer en el Dios Altísimo imagínense de repente una herrelita y luego pasa una egipcia con sus ojos rasgados bien guapa y pasa por donde está el de Israel imagínense o sea por supuesto que era una tentación para ellos pero dice Dios no se unan en matrimonio con ellos porque al rato imagínense Dios diciendo al rato te vas a casar con él vas a hacer con ella vas a hacer un mandilón y todo lo que te diga ella que hagas a ver hazme un templo para adorar a Molok y al rato tú vas a hacerle su templo y conjuntamente con ella vas a estar adorando a dioses a demonios a espíritus inmundos que están en ese tipo de adoración me explico entonces imagínense Dios diciendo pues vas a hacer un mandilón y vas a hacer todo lo que te diga tu vieja ahí hablando en lenguaje mexicano ¿no? entonces creí Dios sabía la situación pues serán como espinas en tus costados por eso dice el versículo 11 guardad pues con diligencia vuestras almas para que amen a vuestro Dios guarda tu alma en el sentido que tu alma al rato no comience a creer en otros dioses vamos a ver otro texto bíblico Ezequiel 28 que está después de Salmos Isaías Jeremías sigue Ezequiel capítulo 28 en el versículo Ezequiel 28 en el versículo en el versículo 24 Ezequiel 28 24 dice y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian y sabrán que yo soy Jehová así ha dicho Jehová el Señor fíjense nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor fíjense está hablando de un aguijón que le dé dolor verdad verdad que está hablando de un aguijón verdad el apóstol Pablo que era lo que tenía un aguijón en su carne verdad pero aquí está hablando de una algo que iba a ser un aguijón que le iba a dar dolor a ellos al pueblo de Israel y fíjense si leemos desde el versículo el versículo 22 y dirás bueno desde el versículo 20 vino mi palabra de Jehová diciendo dice Ezequiel hijo de hombre pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás así ha dicho Jehová el Señor aquí que yo estoy contra ti oh Sidón y en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicio etcétera está hablando de cierto tipo de pueblos verdad cuando usted llega al versículo 25 así ha dicho Jehová el Señor cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra la cual di a mi siervo Jacob y habitarán en ella seguros y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente cuanto yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores y sabrán que yo soy Jehová su Dios de que está hablando de otros pueblos verdad donde iba a estar el pueblo de Israel por eso dice los pueblos entre los cuales es esparcida es esparcida aquí en la nación de Israel entonces dice nunca más será la casa de Israel espinas guerradoras ni aguijón que le dé dolor cuando se refirió Dios de un aguijón que le iba a dar dolor en qué momento se refirió cuando estaba hablando de otras naciones donde estaba el pueblo de Israel verdad o sea cuando hablan de aguijón que le iba a dar dolor no necesariamente estaba hablando de una enfermedad en su cuerpo o sea no necesariamente cuando alguien habla de aguijón necesariamente tiene que ser una enfermedad o un problema físico Dios se refería en este caso cuando hablaba de aguijones se refería a problemas de Israel con pueblos que no creían en el Dios de Israel en el Dios creador de los cielos y de la tierra por lo tanto dijo que iban a ser aguijones que le iban a dar que dolor si o no o sea en que sentido le iban a dar dolor en el sentido de que Israel se iba a apartar de Dios primero segundo ya que se apartara de Dios que creer que iba a ser el diablo contra Israel les iba a enviar alguna peste alguna enfermedad o algo o sea en conclusión iban a sufrir físicamente por un aguijón que representaba un estorbo para el pueblo de Israel para dejar de adorar al Dios altísimo como dice si realmente entonces cuando habla de espina regularmente se refiere a la misma palabra habíamos dicho que iban era como una espina o algo así o algo punzante no algo así no entonces se refiere a eso que nosotros podemos idealizarnos o en la mente como un aguijón como algo puntiagudo para que me entienda verdad que nos pueda dañar pero eso algo puntiagudo era un simbolismo solamente para el entender a Israel que no necesariamente esos pueblos o ese aguijón que iban a ser esos pueblos realmente nada más era un estorbo no era que físicamente iban a venir con algo punzante para dañar sus ojos o sus costados pues a eso me refiero ese sentido figurativo con que la biblia habla a veces por ejemplo cuando habla del león de la tribu de judá a quien cree que se está refiriendo a Jesús no porque Jesús sea un león o esté en forma de león verdad no sino por dando a entender ese simbolismo que Jesucristo es alguien valeroso alguien que es un rey porque al león se le ha llamado el rey de la selva no pero también pone otro simbolismo dice que el diablo anda como un león rugiente que significa como un león rugiente buscando quien devorar pero ya lo habla en otro sentido en el sentido de cómo actúa un león cuando quiere dañar a su presa se da cuenta o sea ya es otro sentido en que figurativo en que la biblia o un simbolismo en que la biblia quiere señalarnos algo me explico la biblia no todo es literal si usted lee león leona si usted lee este esas frases que utilizaban la semilla de mostaza etc todo ese tipo de frases era solamente para simbolizarnos y darnos a entender algo espiritual porque muchos realmente han caído en esos errores si sabía dando a entender que esos simbolismos representan otra cosa diferente pero cuando escudriñamos bien la palabra nos damos cuenta realmente que simboliza cada cosa fíjese bien entonces le quedó claro más o menos lo de Guijón no este es para reforzar lo que habíamos lo que habíamos dado ya hechos capítulo 14 bueno antes de hechos 14 vamos a ver otro texto bíblico que fue lo que dijo realmente Jesús respecto ese tipo de aguijones respecto a persecuciones respecto a estorbos porque la palabra aguijón cuando dice aguijón en la carne para que me abofetee la palabra abofetear era estorbar también ya lo analizamos resulta que había un estorbo para el ministerio del apóstol Pablo para que no predicar el evangelio que le dio Cristo en el tercer cielo pero fíjese bien lo que Jesucristo mismo dijo Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 en el versículo aquí ya nos habla un poquito más de lo que representa o representaba un aguijón para el apóstol Pablo pero que en un momento dado representaría un aguijón para nosotros en un momento dado lo digo en este sentido Mateo capítulo 5 en el versículo creo que es el 10 si el versículo 10 dice así dijo estas palabras Jesucristo bienaventurados los que padecen que dice persecución bienaventurados los que padecen persecución dijo Jesús por causa de la justicia es decir por causa del evangelio porque de ellos es el reino de los cielos y luego dijo bienaventurados sois cuando por mi causa fíjese que significa la persecución por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo es decir cuando Jesús habló de persecución significaba que estaba hablando de vituperios y de persecución fíjese de persecución pero también de personas que iban a decir mal de nosotros si sabía que hay personas que hablan mal de nosotros van a decir mande de calumnias fíjese la nueva versión internacional dice cuando en lugar de decir este cuando vituperen y digan toda clase de mal cuando nos calumnien pues por eso dice toda clase de mal contra vosotros pero mintiendo o sea eso es lo bueno pues que cuando si hablan mal de nosotros que hablan pero mintiendo no que realmente digan una verdad de nosotros no que a cierto hermano se le se le agarró haciendo esto malo pues o sea y que realmente sea verdad lo bueno es cuando dice bueno nos están hablando nosotros que que a lo mejor estamos locos porque creemos en la larga vida o que a lo mejor estamos locos porque creemos que no vamos a estar toda la vida pobres y que Dios nos va a sacar adelante económicamente hablando o que estamos locos porque que somos ricos exactamente y nos ven a lo mejor en camiones o que estamos o que estamos mal porque este decimos que que no nos enfermamos o nos enfermamos menos o que Dios nos restaura o nos hace milagros en nuestro cuerpo o sea están ellos hablando mal mintiendo está bien eso puede ser persecución que hablen mal de nosotros correcto entonces pero dijo Jesús en el versículo 12 fíjese lo que dijo en el versículo 12 cuando vengan ese tipo de problemas dice gozaos y alegraos porque se tiene que alegrar usted porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ok entonces gozaos y alegraos porque si alguien habla mal de usted mintiendo o este como dijo calumniando significa es porque algo bueno viene porque algo bueno estamos haciendo y porque realmente estamos en el reino o sea porque no estamos equivocados en creer en Jesucristo como nuestro salvador porque no estamos equivocados en que vamos al cielo cuando nos vayamos a esta tierra verdad eso significa que goces y alegres se dice porque vuestro galardón es grande en los cielos es decir cuando estamos trabajando para el reino de Dios muchas personas les va a caer mal lo que estamos haciendo y así como personas recibieron la palabra en la plaza tapatía va a haber otras personas que nos van a criticar de ahí mismo de la placita y nos vamos a encontrar todo tipo de personas que nos calumnian que lleguen que no les parezca lo que estemos hablando pero sin embargo dice que nos debemos de disfrutar eso cuando nos calumnian porque nuestro galardón o nuestra recompensa es muy grande lo malo que diga Jesús yo fui ya fui por mi pueblo y de repente que usted llegue con Dios ya llegó con Dios usted ya vino Jesús se transformó su cuerpo usted ya subió con Jesús a las nubes y de repente que lo halle sin haber predicado a nadie el evangelio de él mismo sin haber salvado a alguien a través de la predicación sin haber salvado a alguien o haber orado por un enfermo o haberle hablado de Jesucristo eso sería no seríamos muy buenos obreros aprobados delante pero sin embargo usted se va al cielo si sabía todo regañado pero ya está en el cielo pero que mejor que nos haya predicando el evangelio de él mismo para salvar personas y se vayan al cielo que mejor que lo mismo que estamos haciendo en la plaza entonces por eso dice vuestro galardón es grande en los cielos porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros se ha dado cuenta que está hablando de persecución de un problema de persecución por eso dijo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos lo explico bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de malos la persecución en pocas palabras está hablando de personas que hablen mal de vituperios de gente que los percibe mande fíjese personas van a hablar mal pero realmente no somos eso al contrario después de Dios los hijos de Dios son lo más grande en el universo somos las más grandes personas que Dios ha puesto aquí en la tierra no para a lo mejor muchas personas nos van a decir lo peor nos van a decir de lo peor muchas nos van a decir de lo peor pero pero al contrario si te están diciendo lo peor significa que hay algo hay en nosotros que está llamando la atención ¿correcto? algo importante hay imagínese si imagínese si creyéramos que todo lo que nos dice las personas que hablan imagínese si no están sugestionados por demonios o sea para que lleguen y te es más la loquita que va ahí al centro y se congrega con nosotros en el centro regularmente no fallan las predicaciones y siempre pasa lanzando sus maldiciones contra nosotros ¿por qué cree que lo hace? porque el demonio que está en ella sabe lo que somos y cree que me ha dicho de todo a mí ese demonio que está en ella me ha dicho de todo un día esto me va a agarrar la enojada y lo voy a echar fuera enfrente de toda la gente ahí de la plaza tapatea a ver satanás salte de ella pero por amor a los demás que están ahí no lo hacemos ¿verdad? para que no crean que tratamos mal a los porque la persona que cree que va a pensar mira está tratando mal a una loquita entonces por amor a los demás no lo hacemos ¿correcto? pero si la agarramos en un lugar solo ahí se los vamos a echar fuera a los demonios entonces fíjese bien es importante entender esto que dijo Jesús habló de persecución entonces ya analizamos quién eran los falsos hermanos usted ya ya más o menos lo entiende ¿verdad? ¿quiénes eran esos falsos hermanos que iban a surgir? no nada más en esta época sino en la época del apóstol Pablo y existían esos personajes cristianos judaizantes que dañaban realmente el ministerio del apóstol Pablo si se acuerda que eran cristianos judaizantes que estaban en contra del ministerio del apóstol Pablo y decían que el apóstol Pablo era una apóstata de la ley o sea que renegaba contra la ley que no creía en la ley mosaica esas personas estaban en contra del apóstol Pablo y Pablo le llamó falsos hermanos entonces fíjese bien lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 ahora sí vamos a Hechos capítulo 14 en el versículo 19 para identificar el aguijón de Pablo fíjese que era mensajero del diablo utilizando a personas Hechos capítulo 14 en el versículo 19 entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo pedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto fíjese lo que pasó con el apóstol con el apóstol Pablo entonces vinieron unos judíos de Antioquía fíjese que quiénes eran los que vinieron de Antioquía Hechos 14 19 ya lo tienen entonces vinieron unos judíos quiénes eran los que vinieron de Antioquía judíos correcto y también vinieron de la ciudad de Iconio pero ellos persuadieron a la multitud y habiendo pedreado a quién al apóstol Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto imagínense esa es parte de la persecución que de lo que le sucedía al apóstol Pablo cuál era el aguijón un mensajero del diablo que constantemente estaba sugestionando a las personas a través de judíos utilizando de los mismos fariseos para dañar al apóstol Pablo y su ministerio pero de tal manera que lo perseguían que en ocasiones como la de Hechos capítulo 14 dice que lo apedrearon está captando de tal forma que lo dejaron casi muerto imagínense por eso por eso hice un mensajero de Satanás que me abofete que me estorbe para que no me enaltezca para que no creciera el ministerio del apóstol Pablo usted está viendo ya que lo apedrearon es decir era un aguijón en su carne porque realmente eran personas sugestionadas o enviadas por el diablo por decirlo así pero que también podían influir físicamente en el apóstol Pablo en el sentido de que lo apedrearon está captando entonces no porque apedrearon al apóstol Pablo significa que usted lo van a apedrear si me explico eran otras costumbres era otro tiempo y segundo aparte que era otro tiempo era los principios del evangelio se estaban predicando apenas y había muchísima oposición ahorita hay oposición de la gente pero regularmente lo único que van a hacer es como el loco ese que pasó que estaba oyendo que Dios no castigara con el mal lo único que hizo no me apedreó está captando por eso vamos a la plaza de Tapatía donde no hay ningún ladrillito ninguno pero igual podemos ir a un pueblo donde usted quiera y tampoco nos van a apedrear porque vamos a reprender ese espíritu inmundo y va a cesar tenemos la protección divina pero que pasa con el apóstol Pablo muchas de las cosas que si el apóstol Pablo era por terco porque una vez el espíritu santo le dijo Pablo no vayas a Antioquía o no se que ciudad no vayas a esa ciudad porque a través del profeta Gabo que se puso un cinto el hijo del hombre de quien es este cinto lo van a este encadenar y lo van a encarcelar así es que no vayas a tal ciudad el espíritu santo le prohibía pero Pablo decía no por causa del evangelio yo sigo adelante y voy a esa ciudad se da cuenta el espíritu santo le avisaba a Pablo lo que iba a suceder para que Pablo no fuera porque el espíritu santo le prohibía predicar el evangelio en ciertas ciudades y usted se preguntara pero como el espíritu santo va a prohibir predicar el evangelio bueno el espíritu santo es tu guía el espíritu santo es nuestro guía el nos guía dice bueno este día de hoy no vayas a ese lugar a predicar aguántate ve otro día ve otra ocasión o ve a otro lugar está captando entonces no se aferra usted ah no no por causa de Cristo me voy no importa lo que me pase y así era Pablo era muy arrojado si debemos de predicar el evangelio pero debemos de predicarlo con sabiduría correcto y guiados por el espíritu santo porque va a haber lugares o va a haber días en que el espíritu santo nos guía a no hacer algo y si es cierto que nos guía el espíritu santo usted debe entender eso también que el espíritu santo aunque algo parezca bueno el espíritu santo le va a decir que no lo haga usted me explico aunque algo parezca bueno que es predicar el evangelio cuantos saben que es lo mejor servir a Dios pero hay ocasiones que el espíritu santo nos va a decir sabes que no vayas y prediques el evangelio en la mañana o en la tarde porque resulta que en el camión donde se iba a subir usted se estrelló allá correcto porque se estrelló y porque se estrelló el hermano ahí porque el espíritu santo le dijo que no fuera a esa hora y fue está captando es decir la protección divina va íntimamente relacionada con la dirección del espíritu santo por eso tenemos protección divina porque el espíritu santo nos dice que cosas van a suceder para que nosotros no estemos en ese lugar como otros por ejemplo que desafortunadamente murieron porque unos hermanos en los mochis porque venían de un congreso imagínense y estuvieron en el momento en el minuto y en la hora equivocados veniendo un loco este todo embriagado en su camioneta y al cruzar una calle que se llama degollado y el otro venía por una calle que se llama un bulevar venía y venía todo drogado y loco y los mató quedaron ahí en el vehículo no sé si murió el papá la mamá y el hijo que venía entonces estuvieron en el momento equivocado pero que pasa cuando alguien realmente está en esa dirección del espíritu santo no hubieran estado en ese momento equivocado es muy sencillo de entender la protección divina siempre la tenemos pero como seres humanos tenemos que ser obedientes a la voz del espíritu santo está captando no debemos decir no yo hago esto porque lo hago y lo hago me explico por eso es importante entender estos principios luego fíjese bien romanos capítulo 1 está captando que esos mensajeros de satanás esos demonios que utilizaban la mente de las personas está captando que dañaron físicamente al apóstol Pablo ¿verdad? ahora está entendiendo porque es un aguijón en su carne romanos capítulo 1 romanos capítulo 1 en el versículo versículo 13 pero no quiero hermanos ya lo tienen romanos 1 13 fíjese bien lo que dijo Pablo pero no quiero hermanos que ignoreis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado está captando la palabra estorbado para tener también para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles o sea el apóstol Pablo se quería trasladar de una ciudad a otra ¿qué creen que pasaba? lo estorbaban para que no predicara el evangelio ¿están entendiendo? ha sido estorbado dice el apóstol Pablo es decir no todo el tiempo tenían la facilidad de trasladarse de una ciudad a otra y de que todo fluyera bien que en la ciudad o en la aldea donde llegara el apóstol Pablo que le dieran comida y lo atendieran muy bien no siempre había estorbos para que el apóstol Pablo predicara el evangelio y precisamente dijo era un mensajero de Satanás para que me abofete para que no me enaltezca para que me abofete para que me estorbe la misma palabra y aquí Pablo está diciendo que muchas veces quiso ir a visitar a quienes a los romanos pero había sido estorbado está entendiendo ahora lo que significa para que me abofete no era una enfermedad física era un estorbo que impedía predicar el evangelio del apóstol Pablo no había tenido la posibilidad de ir entonces es importante entender que tenía un estorbo no tenía un estorbo el apóstol Pablo hasta y vamos entendiendo bien el aguijón de Pablo hechos capítulo 16 que también ya lo vimos en este caso en el versículo 19 hablando de una mujer que el apóstol Pablo le echó fuera un espíritu de adivinación hechos 16 19 después de haberle echado el espíritu de adivinación aquí dice pero viendo sus amos o sea los amos de esta mujer que era una adivinadora después viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos hechos 16 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgando de las ropas ordenaron azotarles con varas fíjense lo que pasó hombres alborotaron porque le echaron fuera un espíritu de adivinación de una mujer que les daba grandes ganancias porque leía las manos etcétera iba gente le pagaba y le decía su futuro sin embargo estos hombres enojados alborotaron a las personas de la ciudad esa que cree que andaba haciendo el apóstol Pablo y predicando el evangelio que le pasó al apóstol Pablo dice que alborotaron y les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas imagínense si ese mensaje que envió el diablo a través de estas personas o que usó el diablo estas personas que le sucedió al apóstol Pablo dice que lo azotaron con varas es decir hubo un daño físico en él está entendiendo ahora que no es una enfermedad el aguijón de Pablo que es algo que si lo daña físicamente entonces es importante entender este tipo de de cosas que el apóstol Pablo de lo que habló el apóstol Pablo vamos a otros textos bíblicos primera tesalonicenses capítulo 2 gálatas efecios filipenses colosenses y primera de tesalonicenses capítulo 2 fíjense en estas palabras del apóstol Pablo en el versículo 17 ya la tiene primera tesalonicenses efecios gálatas filipenses colosenses y primera de tesalonicenses listos este mensaje que si quisiera que lo leyeran todos para que vean realmente lo que significa un aguijón o un estorbo ya en el versículo 17 el capítulo 2 versículo 17 listos todavía no bueno pero nosotros hermanos dijo el apóstol Pablo separado de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo ciertamente una y otra vez pero satanás nos estorbó está captando ahora nuevamente satanás nos abofeteó es la misma palabra nos estorbó quisieron ir imagínense el apóstol el apóstol Pablo queriendo visitar los tesalonicenses una y otra vez pero por una u otra cosa hubo un obstáculo para que el diablo el diablo estorbando para que no fuera el apóstol Pablo a enseñarles la palabra de fe lo que Jesús le reveló en el tercer cielo imagínense un estorbo una y otra vez quise ir pero de que dijo que el que estorba no es Dios se da cuenta pero satanás nos estorbó está captando ahora que era ese aguijón que lo bofeteaba o que lo estorbaba era satanás mismo o un ángel de satanás que guiaba a personas quien es el que estorba satanás nos ha quedado claro verdad hechos capítulo 15 vamos a continuar con ese aguijón con ese mensajero satanás influenciando personas y dañando el ministerio del apóstol Pablo hechos capítulo 15 era un problema muy grande que habló el primer concilio que se hizo entre los cristianos o denominados cristianos por decirlo así fue este de hechos capítulo 15 un concilio significa una reunión de personas para analizar una cuestión doctrinal o un tema doctrinal entonces algunos que venían de judea dice el versículo 1 enseñaban a los hermanos si no se circuncidan conforme al rito de moisés no pueden ser salvos eso ya lo explicamos verdad si no guardan la ley de moisés si no se circuncidan no pueden ser salvos decían estos personas que habían venido de judea dice como Pablo y Bernabéa tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabéa a Jerusalén y algunos otros de ellos a Jerusalén a Community ized a